Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos en el episodio número 24 de Dragonfin Show. Comenzamos. Vamos a hacer unas entregas de correos y nos vamos inmediatamente a la mansión. Así que, ¿cómo se llamaba la gente esta? ¿Qué tal? Oye, igual resulta que hay un pedazo de equipo que te lo flipas por las patas abajo, ¿eh? Nada, es que ese equipamiento, yo creo que ya sin encontrarlo todo esto ya... Hombre, por ejemplo, estas cuestiones... No voy a decir que no. Nada, es que no hacemos nada. Vale, a ver este. 142.000, por ejemplo. Este caco... Ah, pero es que es level 78, tío. Es que ¿a dónde vas, alma de cántaro? ¿A dónde vas? Level 43. Level 40. Es que sí, está muy bien, pero claro, son levels que yo ya no puedo llegar ahí. ¡Machote! Level 34. Ah, pues este... Este es bastante mejor que el que tengo. Vamos a por este. Vamos a venderlo y así ya me lo quito de en medio. Vamos a mirar, a preguntar aquí a todo el mundo, ¿eh? Ey, ey, espera. Bueno, Iván, tranquilo, ¿eh? Bah, tío, Iván. Pit. Fox. Vamos a seguir preguntando por ahí a gente, ¿eh? Les tenemos que encontrar. Igual están todos en el bar, obede todos a ver, pero bueno. De una manera u otra... Por ejemplo, ¿este quién es? Míster, mira, tengo una cosilla para ti. Es un sobre. Vaya, un sobre. Bueno, gracias, supongo. ¿Qué voy a hacer con esto? En realidad no lo sé. Yo simplemente hago de... Está, 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 bueno. Este es uno. Y el otro... ¿Qué narices? Esto es un gato, tío. ¿Qué narices? ¿Qué narices? ¿Qué narices? ¿Qué narices? Aquí creo que había una persona, creo, ¿eh? Va, flipa, tío. Bueno... Bueno... Esta muñequera de plata no está nada mal. Vamos a cogerla. Por una de estas dos. Uno, 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 uno. Si lo cambio por... Por la uno, yo... No, por la dos. No jodas, tío. Level 3... ¡Ostras! Que no estoy... Estoy por debajo por un tan solo un... Bueno... Vale. Pues igual no hay nadie. Vale. Seguimos buscando. Paquete a Tiltkin. Tiene que estar aquí dentro. Igual le cogemos a este hombre, ¿eh? Ah, mira. Joer. Pues este sí que nos viene genial para el tema este de las pociones. El que nos viene bien. Sí. Pero... No. Network. Oui. Tiene que estar aquí, tío No creo que sea el cantante No, no me coge Tilkin Que lo den por saco Ya le encontraremos Nos vamos para la mansión Es que además no sé dónde buscar más Porque aquí en principio no hay Más habitantes Hombre, salvo que sea igual Alguno de las tiendas es igual Ah, pues sí, mira Vale, vamos a la oficina de correos A entregar la misión A la oficina postal Genial Vamos a ver Dejamos lo que pueda, ¿vale? Bueno, ahora sí que nos vamos a ir a la ruina Se llama esto Aquí está teóricamente Salvo que esté equivocado La mansión A ver con qué nivel A ver qué nivel tienen ¿Qué coño? Ah, pero yo aquí he estado alguna vez ¿Qué cojones? Un segundito, ¿eh? O sea Mira que ha hecho daño No jodas, tío Me va a matar el gato, ¿eh? Puff 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 ¿Pero qué es esto, tío? Esto es un puñetero caos Va, qué chorra Mirad cómo te cae el perro Mierda Ah, no, no, no El gato El gato Está hecho una mierda Un segundito a ver que se recupere Vamos a hacer así un poquito longuis Guau, tío Guau, tío Guau, tío ¡Gracias! ¡Va! ¡Flipadío! 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 Esa va a ser la masación, tío Ah, pues entro en esta puerta entonces primero, ¿eh? Va, tío Al gato le meten dos toñas y le dejan ya tiradísimo de vida, ¿eh? Muy jodido, tío Va, tío, fijaos cómo está... Mirad cómo está el gatín, colega 159 de vida, tío, o sea... Este no entra ni a la mansión, yo creo, tío ¡Va! 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 No, pero aquí no... Ah, sí, que se puede entrar Vale, por aquí se puede entrar, esta igual es la mansión Y lo otro de arriba Pues no sé lo que será Vamos a entrar aquí Vieja cabaña Bueno, aquí me van a machacar a la mascota Vale, el gato se está quedando ahí haciendo el tonto, menos mal Casi lo prefiero Mierda Mierda Va, qué chorro que me va a ir Hostia ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas se convierten en fantasmas y por qué otras no? Nadie sabe el motivo Pero hay muchas teorías al respecto Ah Ah, hemos cogido... Gully ¿Qué es eso, Gully? No sé, otra mascota, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Mira! Otra mascota, tío ¿Pero cuántas hay aquí? 39, 13, 28 Venga, vamos con Gully Vamos con Gully Ya veis como hay más cuantas escondidas por ahí Pues quién sabe las que me habré dejado yo, tío Vale, pues vámonos Yo creo que ya, ¿eh? Vamos atrás ya, ¿eh? Mansión encantada Efectivamente, tío Cuidado, ¿vale? Nivel 39 Ojo, ¿eh? ¿Qué es eso, Gully? Vaya ¿Dónde va el buchillo? Hijo mío, tío ¡Eh, qué liñazos mete el tranca este, tío! ¡Ostras! Fijaos en lo que me han dejado de vida Ya empezamos a liarla, tío Objetivos restantes 2 ¡Vamos! ¡Vale! Toma leñazo que he metido ahí Con la pistola Está chetada la pistola Y eso que tengo munición normal Vale Un cristal de estos tío Llave de portal Es que aquí hay un montón de cosas que todavía no hemos descubierto O sea este juego da para largo Vale, aquí en principio no... Esto no da para más La lío, que la lío Oye a ver si aquí solamente se puede llegar aquí Desde ese sitio Pues igual me he dejado yo sitios de... Sitios en los que ir Hostia ¿Qué coño mi perro está? ¿Dónde está mi perro? No sé qué ha pasado ahí Vale, la otra opción es... Mira que criticazo Vaya Ojo, aquí es para bajar Pero antes de bajar Nos vamos a seguir Vamos a seguir por aquí ¿Vaya? 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 Wow, que buena. Mierda. Va, flipa, tío. Ah, colega. Ah, no. No. Falta aquí una puerta. Mmm, aquí. Fijaos, tío. El lichejo ya tiene la mitad de vida, tío. O sea... Va. Venga. Que muere el perro. Que muere. Que muere. Uf, que muere. Buah. Mirad cómo... Cómo lo he dejado. Uf, A43 de vida, tío. Vale, antes de entrar en el nuevo sitio vamos a... A curarle... Que se cure así con... La lío, tío. La lío, que la lío. Que vengan conmigo, ¿sabes? Mierda. Mi mano me la han matado. Cómo lo sabía yo, eh. La mano en la... La chisme de esta. El bicho, tío. O sea... Vamos a ver, estamos aquí para abajo. Sí, muchísimas puertas, ¿no? Venga, hombre. No. 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 No, no, no... No, no, no. Tiene pinta de ser un mapa bastante grande esto, ¿no? Bueno, pues por lo menos aquí hemos encontrado ya el fin. Vamos a poner otra mascota de mientras, tío. ¿Dónde está la otra? Aquí. Por lo menos para que vayan entrenando poco a poco, tío, no sé. Igual luego cada mascota viene bien contra un tipo de enemigo. Va, tío. Ojo aquí. Me mata. Así mejor. Así mejor. Porque al gato le mataban, ¿eh? Me mata. Ahí está. Nada. No hit. Nada. L bueno aquí no hay más aquí esta puerta aquí hay de falta una llave que no tenemos aquí nos lleva a estar creo bueno esta parte de aquí está completa eso significa que nos tenemos que mover de sitio, a ver vale, nos vamos a la otra esquina realmente y aquí hacia abajo, a ver aquí, abajo y por aquí que dices tío 6 cartuchitos más tengo que encontrar a 2 niños pero vaya pero no sé dónde coño pueden estar los niños tío por aquí nada y luego aquí hay una pequeña puerta acordémonos que esto tiene 4 plantas coño nos baña bien un esqueleto aquí encontraremos algo pues no tiene pinta nada importante tío vale pues por aquí tío por aquí yo no veo más pendiente de descu... tal vez por aquí sí, pero no es nada así fuera de lo... no, no ah, ah, vale me falta una puerta ahí abajo eh... puedo ir por aquí sí, puedo ir por aquí puedo subir por aquí puedo ir por aquí, por aquí, por aquí bajar por aquí y... puerta aquí ha matado mi perro no es posible tío ha matado mi perro este cabrón ha matado el perro tío ostras, pues tenemos un problemilla ¿eh? porque este es carnaza tío bueno, pues ahora sí este primer... esta primera planta está completa creo que tenemos que irnos por aquí y hacia arriba creo recordar a ver vale aquí lo vamos a dejar vamos a coger esto vamos a dejarlo por aquí que llevamos 35 minutos y... bueno seguiremos mirando pero ya vemos que el perro que en principio era mi gran guardián la ha cascado tío la ha cascado tío ahí está me queda la mano pero la mano es todavía más débil que el gato y... ufff vaya temita y aquí tenemos level 37 ¿qué nivel era yo? level 37 pero si ya podemos cambiar algunas cositas un segundito mejor por el 2 pues ya está este nada no me termine de convencer eso no en principio había por ahí un un cofre vaya la leche un cofre había que se necesitaba una llave precisamente para poder abrirse como siga así la liamos gordísima tío porque mírale 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 samsir en llamas ¿cuál es? ¡oh! ¡oh! hostia por la arma 2 tío sí la voy a hacer es posible que igual no sea la mejor opción pues veremos a ver pero me mola un huevo el tema que tenga este esto esto en llama entonces por la 2 sería por el puñal este tío no me jodas tío por 1 vale no pasa nada vamos a volver y ahora si lo dejamos pues nada con con el gatito vamos a intentar pasarlo podría poner la segunda mascota tío pero no sé me da la sensación como que me van a me la van a matar a las 2 a la vez tío pero bueno que más da ¿no? para eso están también y luego se les cura y ya está así que venga nada por aquí me despido muchas gracias a todos y nos veremos sin falta para el siguiente gameplay hasta luego